En un operativo encabezado por agentes especiales de la CENAT, con el acompañamiento del Ministerio Público, allanaron una vivienda en el barrio Universo de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los intervinientes localizaron un punto de comercialización de crack tras una investigación de microtráfico. En el lugar, detuvieron al principal sospechoso de la venta de drogas. Una comitiva de agentes especiales de la CENAT, en coordinación con el Ministerio Público, intervino una residencia que funcionaba como foco de distribución de sustancias estupefacientes. En el sitio, detuvieron a un hombre identificado como Zacarías Diarte Galeano, de 19 años, quien sería el supuesto comerciante de drogas. Tras la inspección de las dependencias del domicilio, los antidrogas detectaron un total de 69 dosis de crack equivalentes a 11 gramos, que dieron positivo al análisis primario de campo. El detenido, junto con las evidencias colectadas, fueron derivados a la base de operaciones de la CENAT por orden de la fiscal abogada Noel de Nauman, la unidad de reducción de microtráfico viene realizando constantes intervenciones a focos de ventas de drogas en barrios de Asunción y Central, de manera a contrarrestar el floreciente negocio de venta al menudeo y sus consecuencias sociales.